¿Cómo calculas la pendiente en un único punto? Siempre pensé que necesitabas dos puntos para una pendiente. Buena pregunta. Ahí está el ingenio del cálculo. Tienes razón, con un solo punto no puedes. Lo que hacemos es coger dos puntos en la curva, muy, muy, muy cerca uno del otro. Vale. Calculamos la pendiente de la recta que los une, la que llamamos cuerda, y ahora viene lo interesante. Vemos a qué valor tiende esa pendiente según acercamos los dos puntos más y más. Acercarlos. Infinitamente. Exacto. Hasta que la distancia entre ellos es, bueno, infinitesimal, prácticamente cero, pero sin llegar a ser cero. El valor al que se acerca esa pendiente. Esa es la derivada, la pendiente instantánea. Es el famoso concepto del límite. Ah, vale, vale. Es como una aproximación súper precisa. Te acercas todo lo posible para ver la tendencia justo ahí. Y la notación, lo de delta mayúscula y luego la D, ¿tiene que ver con eso? Justo. Empezamos con delta mayúscula, delta X y delta E. Indica un cambio pequeño, pero finito. Una diferencia medible. Entiendo. Pero cuando hacemos ese proceso del límite, cuando los cambios se vuelven infinitesimalmente pequeños, cambiamos la delta por la D minúscula. D, X y D, Y. O sea que D, X no es solo escribir lo diferente. No, no. Significa que ya hemos aplicado el límite. Que tenemos la tasa de cambio exacta en ese instante. Vale. Pillado. Pero claro, calcular límites para cada función debe ser un rollo, ¿no? Supongo que ahí es donde entran las... las reglas que crearon Newton y Leibniz. La gramática que decíamos. Efectivamente. Para no tener que estar siempre con los límites, desarrollaron unas reglas.